Contame tu condenado, decime tu fracaso, no me cante de ti y háblame simplemente de aquel amor ausente, de sus retrasos de olvido Yo sé que me hace daño, yo sé que me latimo, llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla bajo teó, que busca de un record que aturna La curva que dirá, es la función, fuoriéndole un pelo en el corazón Contame tu condenado, decime tu fracaso, no me cante de ti Y háblame simplemente de aquel amor ausente, de sus retrasos de olvido Yo sé que me hace daño, yo sé que me lastimo, llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla bajo teó, que busca de un record que aturna La curva que al final termina la función, corriéndole un pelo en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!